Como todos los viernes, siempre se hace un baile con una temática. Este viernes nos tocó fiesta de disfraces, en donde cada uno de los colonos trae su creación y lo que hacen es una especie de concurso, donde se motivan mucho más. Ellos necesitan de actividades así, que los motiven, mantenerse activos, mantenerse socialmente comunicados e interaccionar con otros. Así que la verdad que este es un espacio que brinda el municipio y que a ellos les hace muy bien. Tenemos alrededor de 350 vuelos por día, vienen de distintas partes del municipio, se los traslada con transporte que pone el municipio para que puedan acceder. Algunos vienen de forma particular y lo que comparten es un día de pileta, actividad recreativa, deporte. Fuera de la colonia durante el año nosotros tenemos volei adaptado, gimnasia, yoga, pilate. También tenemos actividades de cultura como coro, folclore, tango, eso todo en el polideportivo número 4. Se pueden acercar cuando quieran, a pedir informes, vienen y ya no están. Vivir esto, no, no estaba ni soñado. Esto para nosotros es volver a la niñez, a la adolescencia, a todo. Es la vida, es más que esto, no sé. Lo disfrutamos muchísimo. Realmente se preocupan por nosotros, nos cuidan muchísimo los chicos realmente. Los profes que tenemos acá están atentos a cualquier necesidad que tengamos, siempre respondiendo. La verdad es que este año sobrepasó a todos los límites. Siempre fue buena, pero como este año nunca. El intendente lo que está haciendo se pasa. La verdad es que este año sobrepasó a todos los límites. La verdad es que este año sobrepasó a todos los límites.